Los Burgos, Top Quality Freddy, mira yo Porque salud ya no me deja ciego Fui traicionado por mi propio ego El mundo gira por suerte y por miedo Trato a Dios como a un cualquiera porque puedo Soy la mirada de Montgomery Cliff Esas putas no imaginan lo que está por venir Acostumbrada a sufrir para saber qué decir No bajaré de las alturas pa' opinar sobre ti, no Escribo en folios lo que todos quieren Lo traigo puro pero ellos no pueden Me cobro en respeto lo que se me debe Marcaré las pautas de lo que se juegue Enséñales el camino y dale de beber Aunque no se lo merezcan lo debo de hacer Escupiendo lo estricto como lo hice ayer Dibujando con palabras lo que nadie ve